Por lo que resta de esta semana, funcionarios del área de salud de Santa Rosa de Pocosol visitarán casa por casa para vacunar a aquellas personas que forman parte del segundo grupo de vacunación. Por esta razón, las personas mayores de 58 años no tendrán que salir de sus hogares para ser vacunados, ya que la dosis se les aplicará en el lugar de residencia. La estrategia se aplica por múltiples razones. Y es que las comunidades son muy distantes, a eso hay que sumarle que tienen vías de acceso complicadas, un servicio de transporte también difícil, gente con un nivel socioeconómico también complicado. Entonces nosotros, el área de salud de Santa Rosa tiene la capacidad, porque tiene el transporte y tiene los funcionarios para ir a vacunar casa por casa. Los encargados de la vacunación visitarán cada hogar con todas las medidas de prevención del COVID-19, esto para evitar posibles casos de contagio. Por lo que los beneficiados con la dosis pueden tener tranquilidad con estas visitas. Van a ir con todas las medidas, igual también uno espera que la gente que se va a vacunar tenga todas las medidas del caso. Como les digo, todos los funcionarios ya es algo que hacemos muy normal en Santa Rosa y es que los ATAPs, que es la gente que se encarga de la vacunación, van con todas las medidas, van con su agua, con su alcohol, con todos los implementos necesarios. En total, Santa Rosa de Pocosol tiene 3.190 adultos de 58 años o más.